8 a 5 la pizarra a favor del equipo de los famosos, pero se niega a perder el día de hoy el equipo de los contendientes. Quiere ir por segunda vez a la tienda de Hexatlón, la Hexastore, a continuación en el de San Diego, California. Un histórico del fútbol mexicano, Johnny Magallón, y por los contendientes, el Aquiles del equipo azul, Aldo Tamés de Nigris. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Empujan los dos! Una historia maravillosa los envuelve. Cuando Aldo Tamés de Nigris comenzaba a soñar con el fútbol, viene de una familia de futbolistas. Sus tíos jugaron con Johnny Magallón. En ese momento, a los seis añitos, Aldo estaba viendo a Johnny Magallón en el Mundial de Sudáfrica 2010. Imagínense ustedes, y hoy se enfrentan. Algo sucedió parecido totalmente a la temporada pasada, entre Ricardo Osorio, que también compartió selección nacional con Johnny Magallón, y el tigre de San Diego, California, Miguel Ángel Espinosa. ¡Todas las piezas! Quien tenía casualmente como ídolo deportivo a Ricardo Osorio. ¡Vamos, ando, tranquilo que está mal! Estas son las cosas que tiene Xatrón. Conectando, uniendo historias maravillosas de vida. Y ustedes... ¡Blanco afuera! Por supuesto, se sienten identificados. Tiene una pieza mal, ¿eh? Johnny Magallón, el capitán del equipo de los famosos que tiene un proyectil más. Y para el tuyo. Ahora sí es tuyo, papá. ¡Ahora respíralo! ¡Aspíralo, Johnny! ¡Johnny! ¡Algo! ¡Algo! Señoras y señores, escuchen bien. ¡Con puntería perfecta! ¡Ahora la pizarra está 8 a 6! ¡Se acerca el equipo de los contendientes! ¡A dos puntos ahora del empate! ¡Alto, Tamés, Terigris! ¡Vaite en el área de la puntería! ¡Se acerca paso a paso, punto a punto! ¡El equipo de los contendientes y el tiempo de Aldo! ¡1-11! 8 a 6 la pizarra a favor del equipo de los famosos. ¡Se acerca el equipo de los contendientes! ¡A continuación, en el circuito de los rieles, Katherine y Berguer! ¡Y por los contendientes, Cynthia Castillo! ¡Concentradas, listas! ¡3, 2, 1! ¡Lo empujo, Cate! ¡Se retira parcialmente el sol! ¡Seguimos en el circuito de los rieles! ¡Bien, va súper bien! ¡El equipo de los contendientes ahora ve una luz al final del túnel y cree posible la remontada! ¡Ah, ya, corre, corre! ¡Hemos tenido tremendas jornadas! ¡Sobre todo las últimas tres! ¡Catherine, la leyenda! ¡Vamos, entre un olímpico colombiano! ¡Tiene la ventaja en este momento! ¡Listo, Cate! ¡Bien, muy bien! ¡Empuja, Caterin! ¡Corre, corre! ¡Ese vagón toma velocidad! ¡Iba a chocar con todo! ¡Bien, nos fuimos! ¡Se baja Caterin del vagón! ¡Aquí viene Cynthia a toda velocidad! ¡La madre soltera de tres hijos! ¡Bien! ¡Que regresó a la competencia! ¡Vamos, Cate! ¡Vamos, Cate! ¡El día de ayer! ¡Vamos, Cynthia! ¡Corre, corre, corre! ¡El día de hoy! ¿Quién es el séptimo punto? Quiere acercar al equipo de los contendientes. ¡Caterin con la responsabilidad! ¡Rápido! ¡Colocar el noveno punto en la pizarra, el match point! ¡Venga, ahí ya lo tienes! ¡Es un punto crucial! ¡El que se está jugando en este momento en el circuito de los rieles! ¡Giro, giro la pieza! ¡Bien! ¡Rojo abajo! ¡Le queda una pieza a Caterin! ¡Ya la coloca! ¡Eso es tuyo, eso es tuyo, Caterin! ¡Y va a lanzar Caterin! ¡Y quiere el noveno punto, Caterin! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Y Bargüel! ¡De arriba la pirámide! ¡Lo sabe Cynthia! ¡Lo sabe Cynthia! ¡Tiene tiempo! ¡Venga, Caterin, tú puedes hacerlo! ¡No te pongas nerviosa! ¡Se queda corta en el primer lanzamiento, Caterin! ¡Lanto abajo! ¡Venga, Caterin, esto es tuyo! ¡Esto es tuyo! ¡Porque Cynthia prefiere la colocación! ¡Un disparo suave! ¡Le falta una, Caterin! ¡Se cae la pirámide de Cynthia! ¡Era 8 a 7 en la pizarra! ¡Ahora tiene que recomponer la marcha y colocar la pirámide en posición! ¡Ahora respíralo! ¡Buscando las piezas! ¡Se cayó a la arena! ¡Lo sabe Caterin! ¡Está abriendo en el piso fin! ¡Saca la pelota! ¡Saca la pelota! ¡Sos! ¡Caterin, Caterin, 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 Caterin! ¡Caterin! ¡Se cae la pirámide de Ibargüen! ¡Sufre la leyenda! ¡Ahora Cynthia puede liquidarlo! ¡Puede liquidarlo, Cynthia! ¡Acomodo! ¡Cynthia! ¡Corre, corre, corre! ¡Grita, Cynthia, porque sabía que se iba a caer la pirámide! ¡Y usted también! ¡Lanco afuera! ¡Calma, señora, donde quiera que se encuentren en este momento! ¡Calma también su esposo! Si son fanáticos de los contendientes y también si son fanáticos de los famosos. Aquí está Caterin Ibargüen que quiere liquidarlo. Es cuestión de velocidad para cualquiera de los dos. ¡Velocidad y precisión! ¡Ibargüen! ¡Castillo! ¡Qué drama! ¡Pero cuánta frustración, por favor! Abajo, el puente, blanco abajo. ¡Van bien, van bien! ¡Dale! ¡Bien! Ahora es cuestión de velocidad para colocar las piezas. ¡Le piden que corra, Cynthia! ¡Le piden que corra, Ibargüen! ¡Regresan las dos a la línea de la verdad! ¡Lanzan las dos! ¡Y el apuro, el apuro! ¡Ven a Caterin, ven a ver! ¡Sonreía Caterin! ¡Sonreía también Cintia! ¡Vaya momento el que estamos viviendo en el circuito de los rieles! ¡Estrenándole el día de hoy! ¡Ya Cintia lanzó la pelota a la línea de la verdad! ¡Tiene la ventaja Caterin! ¡Y nos fuimos y tranquila! ¡Y va a regresar a la línea de la verdad y tiene la ventaja y tiene tiempo para pensar! ¡Caterin! ¡Caterin Ibargüen! ¡Colocando el noveno punto! ¡Evitando que se acercara el equipo de los contendientes! ¡Nueve a seis la pizarra a favor del equipo rojo Magic Point! ¡Para el equipo de los famosos!